el 20 21 y 22 de julio vamos a llevar caballo para la 35ª edición raíz libertad o muerte club concordia nicobacheche está loco primer premio 130 mil pesos y el domingo el gran clásico no el club concordia primer premio 150 mil y trofeo sin inscripción juego obligado 10 mil pesos y la comisión de remate el 35% hay que tratar con el gaucho pico mujica viste clavao después de 10 kilómetros de crioso para que vos lleves ese tour que es ligero primer premio mil dólares y trofeo inscripción 100 dólares y obligado 50 mira que anda el gordo conrado el loco de hogada y parece que la comisión de mujeres son bien linditas a te voy diciendo para bailar ni que hablan o el viernes con miriam brito y el sábado con carta blanca y dice que hay muy buen servicio cantina mira te paso los teléfonos para que vos vayas averiguando 099 760 488 099 546 982 099 866 586 y 098 563 547 así que ya sabes no te comprometas con nadie 20 21 y 22 nos vamos allá para la 35ª edición raíz libertad o muerte de la gente del club concordia nicobas estamos allá tamo asá tamo asá tamo asá tamo asá